Toma latigazo, toma chupete, toma latigazo, toma chupete, toma chupete, toma latigazo De este choreo como kilo, me gustas el corte contigo gombi Ya no, ya tu sabes que de menor me la vivo A la vida 6-5 positivo, en el raque tu activo Van a quedar palios con los chipetes, de menores degenerando billetes Toma latigazo, toma chupete, toma latigazo, toma chupete Van a quedar palios con los chipetes, de menores degenerando billetes Toma latigazo, toma chupete, toma latigazo, toma chupete ¿Quieres que la azote con los corones de oro? No colaboro con el oro, con los bienes, no oscuro Esto no es loco, por fama, esto es Javi, yo lo lloro Quiero que toda la gente me cante el coro Esto es Gucci, Versace o Lali, puto, la cuarenta, mamita en el sultulón Tú sabes que siempre andamos a los matones, ando facturando Más de un millón, más de un millón Y yo me la robé, y yo lo sé, la vergocé, me tienes aluciné Siempre decimos que me pegué, y a mi hermano contando de diablo Van ... van a quedar palios con los chipetes, de menores degenerando billetes Toma latigazo, toma chupete Toma latigazo, toma chupete Van a quedar palio con los chupete Desmenorete generando billete Toma latigazo, toma chupete Toma latigazo, toma chupete Quieren hacerlo como yo, le falta el flow y la glow Todo por este vlog, que no importa el que rock Quiero hacerte en mi, hagas todo lo que quiero Rentamos cajero, estos giles ya te ande a la perra Eléndote es la actitud, que encantan con la perra Y ahora mira la cartera, fiera calla, etc Te voy a asaltarte como el rey de novela, a capela Te lloreo como guilo, me gusta ese corte contigo con vino Ya tú sabes que de menor me la vivo A la vida seis cinco, positivo En el track esto activo Van a quedar palio con los chupete Desmenorete generando billete Toma latigazo, toma chupete Toma latigazo, toma chupete Van a quedar palio con los chupete Desmenorete generando billete Toma latigazo, toma chupete 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 Toma latigazo, toma chupete